Bueno, la idea es presentar la CR Bike, que es la bicicleta eléctrica que están viendo que es un desarrollo del Ministerio de Cambio Climático junto a Torky Mobility, una startup que viene dando que hablar a nivel nacional porque es la que desarrolla la movilidad para los recicladores urbanos. Así que, bueno, empezamos a principio del año pasado viendo qué modelo podíamos usar para las elevaciones que tienen las ciudades misioneras. Y la idea es lanzar en principio como vehículo de flota. ¿De qué se trata? ¿Qué quiere decir vehículo? Vehículo de flota es que poder tener de manera promocional, porque estás teniendo en cuenta que tenemos un importante camino hacia la transición ecológica de este tipo de movilidades para poder lograr los objetivos del 2030, que son tratar de reducir a la mitad la cantidad de emisiones, sobre todo de los vehículos que se manejan con combustibles fósiles. Y particularmente en las ciudades como Posadas, como Oberá, poder descomprimir los centros urbanos y la cantidad de estacionamiento. Ya que sucede un fenómeno que pasa en estas ciudades que son entre pequeñas o grandes en todo el mundo, no solo acá en Misiones, sino en todo el mundo, que es que se gasta muchísimo combustible y se generan muchísimas emisiones buscando estacionamiento. A veces uno no se da cuenta, pero está entre 5 y 10 minutos buscando estacionamiento y de repente que existan 50 o 100 vehículos en la misma situación todo el tiempo, en horas pico, durante 8 horas. Es una generación desgastante y de balde, podríamos decir, de una energía que cada vez es más cara, cada vez es más costosa. No más cara solamente en lo que sale el litro de la nasta, sino más cara para el planeta. En ese sentido, Ministro, cuéntenos un poco cómo funcionaría el sistema, cómo es la idea para que la gente pueda acceder a este servicio. En principio, una vez que acabemos con el testeo de la CR2, que es una bicicleta eléctrica de pedaleo asistido, como bien vos decías, que tiene un motor brushless, es decir, sin cepillo, inteligente, que te ayuda a pedalear justamente en los momentos donde hay pendientes muy pronunciadas. ¿Me cuesta más a mí que estoy pedaleando o me da una mano la bicicleta? Exactamente. De manera inteligente, detectando la falta de torque o la falta de potencia. Así que, de manera inteligente, te ayudan el pedaleo con este método que se llama pedaleo asistido. Pero la innovación es que vamos a buscar, en principio, fabricarla acá, las partes que se puedan fabricar, ¿no es cierto?, y ensamblarla, o sea que desarrollarlo junto al clúster de bicicleta de la provincia de Misiones, y tratar de colaborar asistiendo con mano de obra a este proyecto. Es muy interesante porque tiene un costo muy bajo, no solo en emisiones, sino en lo que sale una recarga de la batería, tiene una batería, se opera con una batería de 36 voltios, y la durabilidad es importantísima, porque tiene más, en algunos casos depende mucho de la temperatura, pero en invierno más de 40 kilómetros, o sea que varios días te puede servir, en el caso de que la tengas de particular, y varios kilómetros como vehículo de flota. En este caso, la idea sería que la gente llegue hasta un lugar, y ahí se pueda hacer de la bicicleta, digamos, después de volverla, ¿cómo es el sistema? Un transbordo inteligente sería para poder, por un lado, hacerse con estacionamientos, por un lado sin tener que pagar, por otro lado sin tener que buscar, y por otro lado, descomprimiendo el centro de las ciudades, de toda esta energía que se gasta a veces buscando estacionamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!